Pensaba que yo no estaba en mi vida, no lo das Lleves de luz, digas el hombre y me lleva a volar Y yo te seguí, abrí mi conocida Y yo te seguí, abrí mi conocido Te vuelve del aire, para poder volar Trata de olvidar lo que contigo yo nací No te puedo olvidar, te voy a empezar Te vuelve del aire, para poder volar Trata de olvidar lo que contigo yo nací Nunca te puedo olvidar, te voy a empezar Te vuelve del aire, para poder volar Let's go Te vuelve del aire, para poder volar Trata de olvidar lo que contigo yo nací Nunca podré olvidar, te vuelve del aire Te vuelve del aire, para poder volar Trata de olvidar lo que contigo yo nací Nunca podré olvidar, te voy a empezar Te vuelve del aire, y a ver el aire ¡Ahhh!